Muy buenas tardes, queridos amigotes, ¿qué tal va todo? Bienvenidos un domingo más a esta sección semanal de Lovulus Responde. Aquí, oye, repito escenario, la verdad que estuve aquí muy a gusto la semana pasada, aquí además se hace bastante fresquito, se está muy bien. Y digo, pues oye, pues me bajo aquí otra vez esta semana al sótano, a grabar esta sección de Lovulus Responde. Y bueno, la semana pasada sabéis que tuvimos ahí esa leche con Nesquik, ¿no? Que la verdad que bueno, ahí otra vez salió el tema, ¿no? Gente pidiendo colacao y tal, bueno, la verdad que yo soy un fiel absoluto a Nesquik. Y hoy lo que se me ha bajado es aquí un pedazo de yogur de estos de medio kilo, ¿eh? De estos de frutas del bosque, que la verdad tiene buena pinta, ahora veremos qué tal está. Y bueno, pues nada, esta sección ya sabéis, ¿no? Sacar aquí algunos comentarios vuestros de distintos vídeos de la semana. Sabéis que normalmente ahora no salen todos los vídeos de la semana, entonces lo que hago es seleccionar los vídeos que tienen más comentarios o los vídeos más importantes de la semana. Las series normalmente suelo dejarlas para responder dentro de las propias series y el resto de vídeos sí que es cierto que los sacamos aquí en esta sección, ¿vale? Así que oye, poneos cómodos, tomad algo si queréis también para picar vosotros y arrancamos con esta sección. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Vamos a ver cómo está esto. Tiene una pinta, ¿eh? Solamente el color ya, ¿eh? A vuestra salud, hombre. Está esto estupendo. Bueno, vamos a ver esto aquí. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el vídeo del sábado pasado que fue, no ayer, sino el sábado de la semana anterior, que fue en primera persona. Esa sección en la cual sabéis que enseño juegos así, cerquita, pues un poco hablando de ellos, pero sobre todo también para contemplar un poco lo que es el trabajo de la portada, las instrucciones para reírnos un poco también. Os dejo ahí la miniatura, ¿vale? Así que bueno. Bueno, un comentario de El Crítico, que dice, pues es el Zona Cero esclavado al Tron. O es algún juego clon y sin licencia de la película. Buen vídeos, ¿no? La verdad es que en la época, de los 8 bits sobre todo, te lo comento porque viene un poco a raíz de tu comentario. Era muy habitual, porque en aquellos tiempos el tema de las licencias y de los derechos funcionaba muy distinto a como funciona hoy en día, ¿de acuerdo? Y en aquellos tiempos era más fácil, entre comillas, era más fácil plagiar algo o inspirarse en algo y sin tener licencia, sin tener la aprobación de los autores originales, poder utilizar esto, ¿de acuerdo? Entonces, este caso de Zona Cero, pues es así, ¿no? Me viene también a la mente un juego que se llama Survivor, que también es de topo precisamente, y que estaba clarísimamente inspirado en Alien y no tenía licencia de Alien, ¿vale? Era un poco pues esa época mágica, ¿no? En la cual, aunque no hubiese licencias, aunque no hubiese un permiso, igualmente se sacaban los juegos y, bueno, pues la gente se pensaba que era eso, pero no, no, no tenían licencia de ningún tipo, ¿vale? Así que te lo digo para que sepas que los 8 bits, retroinformática de 8 bits, era bastante habitual que ocurriese esto, ¿de acuerdo? Bueno, Wolfir, dice, el Zona Cero es el primer juego de Spectrum que veo que no viene en una cutre caja de cassette. Es una barbaridad que todavía en los 90 salieran juegos para el Spectrum. Eso sí, me mató con lo de Benito Johnson y Carlitos Lewis. ¿Eso es una alusión a Ben Johnson y a Carl Lewis en los 100 metros planos? Sí, claro, evidentemente, por supuesto. Dice, por cierto, ¿qué es lo que suena de fondo mientras estás mostrando la caja de Alien Brit? Pues precisamente, Wolfir, suena la música, el tema principal de Alien Brit, la música original de Amiga. Es decir, si buscas en YouTube, por ejemplo, Alien Brit, tema principal, por ejemplo, Main Theme o algo así, te saldrá y vas a alucinar, ¿eh? Vas a alucinar con el sonido que tenía el Amiga. Porque era un ordenador que, aparte, a ver, en mi opinión el Amiga tenía un catálogo infinito, eso que vaya por delante. Personalmente diría que incluso podría estar incluso por encima de Mega Drive y de Super Nintendo en cuanto a catálogo de videojuegos. Además, un sistema potentísimo, más potente que cualquiera de las dos consolas. Y sobre todo lo que destacaba mucho, y la gente lo recuerda mucho, era el chip de sonido de la Amiga. Tenía un sonido absolutamente increíble ese ordenador, ¿de acuerdo? Así que te recomiendo que busques el tema principal de Alien Brit y vas a alucinar por un tubo, te lo garantizo. No solamente de Alien Brit, sino más músicas de más juegos, también te recomiendo que busques músicas de Amiga, porque vas a ver que el sonido es extraordinario, realmente sublime. Así que bueno. Y sobre todo lo que me comentas de Spectrum, pues sí, claro, lo más habitual, el 98% de juegos de Spectrum se vendían, se comercializaban en cintas de cassette, como las cintas de cassette de las gasolineras, de música y todo eso, ¿no? De Manolo Escobar, bueno, tú eres de Venezuela, creo, pero que aquí es muy típico, eso en las gasolineras, que haya cintas de música, ¿vale? Bueno, Sammy Sanz, vamos a ver qué nos dice Sammy Sanz. Dice, ¿cómo van a estos vídeos? Ese Crystal Warrior es uno de mis géneros favoritos, es fabuloso. Pero es que el Zona Cero, lo recuerdo como si fuese ayer, y aunque la verdad que íbamos ciegos a comprar, en el fondo tenías esperanza de que se pareciera mucho a las capturas. Y este es un tema que ya he comentado aquí, precisamente en esta sección de en primera persona. También lo comenté en otro vídeo. No sé si fue esto de cosas que no entiendo del mundo de los videojuegos, ¿os acordáis de ese vídeo? Pues en ese vídeo también comenté lo de las capturas engañosas. Que claro, tú veías un juego, veías la portada y decías, ¿qué pasaba? Estoy hablando de Spectrum, ¿eh? Le dabas la vuelta, veías la captura y decías, bueno, esto es una maravilla, aquí a todo color. Llegabas a tu casa y te encontrabas con que el juego estaba en monocromo. Y encima lo peor es que no aprendíamos. Yo por lo menos no aprendía. Es decir, cuando me pasaba eso, la siguiente vez que compraba otro juego de Spectrum, me seguía pensando que la captura que te ponían por detrás era verdadera. En ese sentido, pues por eso decía yo que íbamos ciegos, ¿no? A comprar, éramos, pues bueno, gente que iba a lo que iba, ¿no? Y bueno, pues todos hemos pasado por eso. Era una época bonita también. La época, pues bueno, que veías todo desde un poco desde la ignorancia. Y eso pues también tiene su encanto, ¿no? Y en el tema de los videojuegos, pues en aquellos tiempos, yo que encima era bastante pequeñito, pues era un gran ignorante, ¿no? Pero bueno, bendita, bendita aquella época. Así que bueno. Pues nada, muchas gracias a todos los que viste ese vídeo. Y como no, ya sabéis, ahí os dejo por si alguien lo quiere ver ahora, que sepáis que lo tenéis aquí. Y vamos a ir con la sección de Domingos con Slóbulus. Os pido disculpas porque la semana pasada se quedó publicado muy tarde el vídeo de Domingos con Slóbulus, ¿vale? Que sabéis que fue ese vídeo de Mario Kart 64. Con lo cual agradezco muchísimo, que he visto que mucha gente ha visto ese vídeo, así que os lo agradezco mucho porque se quedó subido a una hora muy mala. Vi yo luego al día siguiente, el gestor de vídeos de YouTube, se había quedado publicado casi a las 3. Casi a las 3 de la madrugada, hora español. Muy, muy tarde. Tardó mucho la subida, no sé qué pasó, pero bueno. Tampoco ocupaba tanto el vídeo. Ocupaba a lo mejor, no sé, un giga y medio o algo así. Que tampoco es tanto, que me refiero que hay vídeos que ocupan bastante más. Y ese, pues mira, tardó mucho en subirse. Entonces, bueno, como a lo mejor hay gente que aún así se lo ha perdido, pues pongo también la miniatura ahí arriba a vuestra izquierda. Partida Mario Kart 64. Yo la verdad que me emociono mucho con este tipo de juegos. Lo vivo con mucha intensidad. Y bueno, pues hay algunos comentarios que quiero sacar aquí. Por ejemplo, Dieguillo Carocho. Dice, hola Slóbulus, te pregunto, aún sospechando la respuesta, Mario Kart 64 o Crash Team Racing. Dice, en lo personal, cuando era chico, tenía una play y jugaba muchísimo a este juego. Al Mario lo jugué emulado y ya más grande y me parecían muy duros los controles. En fin, al Crash Team Racing sigo jugándolo todavía con amigos a día de hoy. Bueno, a ver, yo me quedo con Mario Kart 64. Por una cuestión de que lo he jugado mucho más. Crash Team Racing es un juego que yo creo que se podría considerar incluso un tapado del catálogo de PlayStation 1. Y es un juego que sorprende mucho. Es un juego que es, como te digo, a lo mejor la gente dice, hostia, qué cosa más rara un juego de Crash, de Karts, ¿no? Y ahí detrás se esconde un juego magnífico. Le ocurre lo mismo que he visto a alguna gente que lo ha comentado, aunque no tanto porque Crash Team Racing ha habido una avalancha de comentarios hablando acerca de este juego. Pero también quiero decir que Diddy Kong Racing en Nintendo 64 es un pedazo de juego de carreras. Y tanto a Crash Team Racing como a Diddy Kong Racing les ocurre una cosa, tiene una característica común, que es que el modo historia, el modo campaña es mucho más profundo que Mario Kart 64. Mario Kart 64 es, venga, acción directa, venga, vamos a por ello, vamos directamente al grano. Y Crash Team Racing no, tiene también su modo historia. Y Diddy Kong Racing también tiene la posibilidad de ir desbloqueando zonas a lo largo del mundo del juego. Y entonces pues también eso le da un cierto toque de exploración y de avance que no tiene, ni muchísimo menos, Mario Kart 64. Son juegos distintos y por tanto me parecen recomendables tanto unos como otros, ¿de acuerdo? Mario Kart 64, Diddy Kong Racing, Crash Team Racing, en fin, me parecen juegos todos ellos muy recomendables, ¿vale? Pero he visto que ha habido mucha gente que ha mencionado lo de Crash Team Racing y me ha sorprendido bastante, he visto que hay muchos fans aquí en el canal, así que seguramente pues algún domingo puedo traer también Crash Team Racing, claro que sí. Bueno, vamos a ver. Sí, bueno, aquí de hecho precisamente había un comentario de... Voy a poner esto un poquito más grande la letra. Vamos a ver. De Yuji Luigi, que dice... A ver, aquí hacía una pregunta. Dice, en mi opinión, el modo GP de Mario Kart es superior, pero el modo Historia de Crash Team Racing hace que supere en general al juego del fontanero, o al menos eso me parecía a mí, porque habría grandísimas posibilidades, incluidos los minijuegos. En fin, bueno, comenta aquí un poquito más impresiones. Dice, eso sí, en el modo batalla también me quedo con Mario Kart. ¿Tú en esos apartados con cuál te quedas? Slowulus. Dice, a ver si salgo en el Slowulus responde. Dice, pues mira, ha habido suerte esta semana. No, lo que he comentado, yo creo que... A ver, a mí me gusta más Mario Kart 64 porque... Y sobre todo a día de hoy me costaría quizá más retomar Crash Team Racing porque Mario Kart te echas una partida, te echas unas cuantas copas y ya está, fuera. Y el otro requiere de que le dediques mayor cantidad de horas. En la época, que a lo mejor en la época sí que es cierto que me podría haber decantado más por Crash Team Racing, el juego de moda entre los amigos era Mario Kart 64. Entonces, claro, pues eso al final acaba influyendo. Y ya digo, me parecen además juegos distintos, como tú muy bien has dicho y como habéis comentado varios de los que habéis hecho referencia a este tema. Crash Team Racing es un juego mucho más profundo, con esa historia, ¿no? Que te mete un poquito más dentro del universo, ¿no? Y Mario Kart 64 es más desenfadado, ¿no? Jugar y ya está, pasarlo bien, reírse, divertirse, ¿no? En fin, son... Yo creo que son enfoques distintos de un mismo género, ¿de acuerdo? Bueno, a ver... Slider 27, dice... Para el Slow Blue responde, ¿cómo grabas los gameplays de las consolas antiguas? Para las modernas no tengo problema. Bueno, a ver, tienes dos opciones, ¿vale? Opción 1, emular. Opción 2, capturar. Hay capturadoras que te permiten capturar. Me traje antiguo, ¿vale? Yo, de hecho, tengo una capturadora que me permite tanto grabar componentes como grabar, por ejemplo, RCA, el cable este amarillo, blanco y rojo. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso particular, las consolas clásicas pues suelo grabarlas precisamente con esa capturadora, ¿vale? Pero también lo puedes emular. Lo que pasa es que el emulador te puede dar, a lo mejor, más problemas de calidad, ¿no? Porque a lo mejor se pierda un poquito de calidad la captura o porque a lo mejor se te ralentice. Si no tienes un PC que tenga un buen procesador, a lo mejor se te ralentiza un poco el sistema, con lo cual tienes caídas de framerate. En fin, todos esos inconvenientes están ahí, ¿no? Eso ya a gusto del consumidor, ¿de acuerdo? Bueno. Vale. Pues vamos a pasar ahora al vídeo de Slóbulo Responde. Os voy a poner aquí la miniatura de la semana pasada. Y hay bastantes comentarios que vamos a sacar. Bastantes comentarios que vamos a sacar. Pero yo antes voy a tomar un poquito de energía, ¿eh? Voy a tomar aquí unas cucharadas, ¿eh? Frutas del bosque, ¿eh? Esto la verdad que... ¡Uf! Esto está de puta madre. Esto está estupendo. Tiene un sabor, además. Suave, suave. La semana pasada estamos aquí con leche. Pues esta semana ha evolucionado, ¿no? Hemos evolucionado del líquido al sólido. Bueno. Drumiel91, en el vídeo de Slóbulo Responde. La semana pasada me dice... Bueno, me comenta un poco sus impresiones acerca del vídeo. Y me hace una serie de preguntas. Dice... ¿Cómo te organizas la lista de juegos pendientes por pasarte? Esto supongo que iba en referencia a aquel vídeo que hice de lista de juegos pendientes de Terminal. La verdad es que no tengo lista. No tengo lista porque si te haces una lista yo creo que te agobias más. O a lo mejor te lo tomas demasiado en serio. Y... Joder. Esto son videojuegos. Drumiel. Esto son videojuegos, tío. Esto... Si te agobia vas por mal camino. Es decir, esto te lo tienes que tomar como... Voy a ir jugando. ¿Me apetece jugar a esto? ¿Juego a esto? ¿Me apetece jugar al otro? ¿Jugar al otro? Fíjate. Yo mismamente. Te pongo un ejemplo. Yo he habido ahí una época de 3 o 4 semanas. Y no es la primera vez que me ocurre que System Shock 2 no me apetecía mucho jugarlo. Yo qué sé, tío. Que sí, que sabes que la serie está en marcha y quieres temerarlo. Pero entre que no encuentras todo el tiempo que te gustaría. Y que aunque tengas el tiempo te apetece despejarte con otra cosa. Pues lo dejas en pausa. ¿Vale? Por ejemplo, con Chrono Trigger no me está pasando. Con Chrono Trigger... Joder, es que estoy deseando cada semana de grabar el capítulo de Chrono Trigger. Entonces, bueno, va un poco en función a lo mejor de lo que te apetezca en ese momento. Hay cosas que están pendientes de terminar y a lo mejor por lo que sea las dejas aparcadas. ¿Vale? No. Hay RPGs que los juegas 10, 15, 20 horas o incluso menos. O sea, a lo mejor por lo que sea no te engancha el sistema de combate o la historia no te resulta muy atractiva. Luego hay otros que desde que los coges te los fundes. Por ejemplo, uno que me acuerdo especialmente que lo cogí y lo fundí fue Eternal Sonata. Un juego muy bonito. Un juego de rol que, bueno, cuenta un poco... Lo he comentado en alguna ocasión más. Pero cuenta las horas finales de vida de Chopin. Pero con una estética anime. Entonces, bueno, pues un pedazo de juego. Ni no Kuni, con todo lo que me gustó en su salida, en su inicio, lo jugué tal... Pues me lo dejé cuando iba por las 25, 30 horas de juego. Lo dejé en mitad. Y se quedó aparcado muchísimos meses. Y luego lo retomé y lo terminé. Pero es un ejemplo de que... Tiene que ser un poco lo que el cuerpo te pida. Si el cuerpo te pide algo, juega eso. Da igual. Yo sé que tú también tienes un canal, ¿vale? Supongo que por eso me estás preguntando. Joder, si una semana por lo que sea te tienes que dejar de lado dos vídeos que tenías previstos porque te apetece jugar a algo, hazlo. Si esto... Si ya lo he dicho en alguna ocasión, estos son videojuegos en YouTube. Si esto no es ninguna gran cosa. Si esto... Por eso te digo que si te lo tomas demasiado en serio, mal camino. Esto te lo tienes que tomar como relax. 100% relax. 100% diversión. 100% pasártelo chachi. Porque de esa manera también conseguirás seguramente que la gente se lo pase genial, ¿no? Yo, fijaos, pues yo, mira, ahora estoy aquí, estoy grabando esto a la hora de la siesta, ¿vale? Aquí en el sótano, ¿vale? Sábado por la tarde. Oye, pues yo podría coger haberme comido el yogur arriba en el salón. Pero digo, ah, pues me bajo el yogur y me lo como aquí con la gente. ¿Por qué? Pues porque no tengo problema. Porque estoy relajado, estoy tranquilo, estoy aquí, pues pasándomelo bien. Pues me como el yogur aquí con vosotros. Oye, pues un poco ese es el enfoque, ¿no? Y por último, dice, ¿cuántas horas diarias le dedicas a los vicios? Pues la verdad es que no lo sé tampoco. No contabilizo. También depende mucho. Por ejemplo, mira, el fin de semana, que tengo más tiempo, pues el fin de semana suelo jugar más. Y entre semana, pues a lo mejor, sobre todo, sobre todo, después de cenar, ¿vale? Me suelo acostar bastante pronto, ¿vale? Me duermo bastante temprano. Pero a lo mejor en el ratillo ese desde después de cenar hasta que me entra ya el sueño, que ya se me caen los ojos del sueño, pues entonces ahí en ese rato aprovecho y juego, ¿vale? Juego un ratillo y me lo paso bien y tal. Pero en número de horas no sabría decirte. Además esto va por semanas. Hay semanas que juegas mucho más, otras que juegas mucho menos. A lo mejor hay algún lanzamiento esa semana que te ha enganchado especialmente y le pegas muchísima caña. Y otra semana, pues no te gusta tanto lo que hay y juegas menos, ¿no? Entonces, bueno, esto va un poco en función siempre de lo que te pida el cuerpo, ¿vale? Venga, pues un abrazo ahí para Dromiel91, claro que sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Loxa96. Slow. ¿Podrías subir algún vídeo dedicado a juegos de carreras macabros de PlayStation 1, como Twisted Metal o Carmageddon? Por supuesto que sí. Tomo nota. Lo que pasa es que Carmageddon, que me ha gustado mucho la idea, que me has propuesto, Carmageddon creo que lo subiré en PC. Subiré algún día, algún domingo, me has convencido, además, ha sido como una bombilla que se enciende, algún domingo voy a subir Carmageddon para PC. ¿De acuerdo? Prometido. Si se pasan unas semanas y ves que no lo subo, me dices, el lóbulo, ¿qué pasa con Carmageddon? ¿Vale? Pero prometo que lo voy a subir. Vamos a ver. Mira, Iván Sakura. Dice, el lóbulo, soy nuevo en tu canal. Bienvenido. Bienvenido al canal, hombre, a pasártelo genial. Y bueno, me comenta aquí un poco impresiones y tal, bueno, y me hace una pregunta. Hice una pregunta, si me la pudieras contestar, me harías muy feliz. Dice, ¿cuál es el orden de los PC? Estoy un poco perdido en ellos, gracias por la atención. Entiendo que te refieres con PC, porque más arriba me dices consolas de PC. Entiendo que te estás refiriendo a los sistemas de retroinformática, ¿vale? Eso no son PCs, son ordenadores personales. Entonces, te voy a orientar un poco, ¿vale? Mira, sobre todo hay dos generaciones principales en los ordenadores personales. Están los de 8 bits y los de 16 bits. En 8 bits salieron muchísimos, pero muchísimos. Muchos, muchos, muchos modelos de distintas compañías, ¿vale? Pero a grandes rasgos con los que te tienes que quedar, si te apetece meterte un poco en el mundillo este de la retroinformática, que es un mundo infinito, hay una cantidad de juegos que no te vas a terminar jamás. Los sistemas a los que tienes que echarle un ojo es Spectrum, ¿de acuerdo? Amstrad CPC, Comodoro 64 y por último MSX. Esos cuatro sistemas son los más importantes de la época de los 8 bits. Y cada uno de ellos pues tiene sus características. Se supone que el más limitado técnicamente es el Spectrum, pero a cambio tiene muchos juegos que... Que además hubo muchos juegos españoles en Spectrum. Pero tiene un catálogo tremendo. Luego está el Amstrad CPC, que sería más potente que el Spectrum. Ya tiene color, es la diferencia principal que tiene. Bueno, aparte de otras historias, por supuesto, porque además cada uno de estos sistemas tiene distintas versiones. El Spectrum pues tenía el... Bueno, el de 48K, el Plus, el 128K, el Más 2, Más 2A, el Más 3 que era con disquet. Y el Amstrad tiene pues también un montón de modelos distintos, ¿de acuerdo? Pero bueno, a grandes rasgos el Amstrad es superior técnicamente al Spectrum. Luego está el Comodoro 64, que utilizaba... Tenía un procesador muy inferior, por ejemplo, el procesador del Spectrum era a 3, ¿cuánto era? 3,60 y... Hostia, no me acuerdo del pico. 3,5. Sería 3,5, sí. 3 MHz y medio. Y el Comodoro 64 tenía un procesador de 1 MHz. Pero a cambio tenía chips independientes para cada función. Para sonido, para gráficos... Entonces, claro, al final el rendimiento del sistema era mucho mejor. Entonces, técnicamente, los juegos de Comodoro 64... Vamos, me caigo ya aquí ahora mismo de la espalda, ¿eh? Me caigo de espaldas. Aquí ahora comparando unos con otros. Es que en la época, en la época, que lo he comentado en alguna ocasión, el primer sistema al que yo jugué fue un Comodoro 64. En casa de mi tío, que tenía un Comodoro 64. Yo el primer sistema que tuve fue el Spectrum. Pero los primeros juegos que jugué, la primera vez que jugué a un videojuego, que me senté en una silla a jugar a un videojuego, fue en casa de mi tío, a un Comodoro 64. Y aquello era increíble totalmente. Totalmente increíble. Entonces, era un sistema que también... Yo te recomiendo muchísimo que al Comodoro 64 le dediques un tiempo a investigar, a descubrir juegos, porque hay cosas que te van a sorprender mucho. Y por último, MSX, que lo más destacado de MSX son los cartuchos que hicieron compañías como, por ejemplo, Konami, como, por ejemplo, HAL, como Taito, compañías que hicieron juegos para el MSX. Pero juegazos, ¿eh? De hecho, Hideo Kojima, el primer Metal Gear, seguro que conocen Metal Gear, el primer Metal Gear fue exclusivo para MSX. Luego también salió para NES. Pero en MSX, dentro de lo que es el universo de la retroinformática, fue exclusivo, ¿vale? No salió en ninguno de los otros sistemas que te acabo de comentar. Y luego en 16 bits tienes dos ordenadores principales. Hubo ya mucho menos sistemas en 16 bits. Está el Atari ST y el todopoderoso Comodoro y Amiga, que también tuvieron tanto uno como otro, tuvieron muchísimos modelos. Y el Comodoro y Amiga es un sistema muy, muy especial, con una cantidad de juegazos increíble, infinita, con cosas que no encontrarías jamás en videoconsolas. Importante eso. Con aventuras gráficas incluso. Y, bueno, pues el Comodoro y Amiga yo te recomiendo que también le dediques un buen tiempo a investigar el catálogo de juegos, porque hay cosas que merecen muchísimo la pena, ¿vale? Cualquiera de los seis sistemas que te he dicho, 4 de 8 bits, 2 de 16 bits, dedícale tiempo a jugarlos, porque no te vas a arrepentir lo más mínimo, ¿vale? Venga. Un abrazo para Iván. Bueno. Cancerbero40, dice, Slowbulus, ¿últimamente a qué juegas más? ¿Al PC o a las consolas? Gran pregunta esa, ¿eh? Dice, creo que desde que te montaste la nueva torre le estás dando un gran uso con Steam. Un saludo. Pues tienes mucha razón. Eres muy observador, ¿eh? Es cierto que últimamente al PC le estoy dando bastante caña. No le he dado tanta caña al PC desde los tiempos, vamos a decir quizá principios del siglo XXI, ¿vale? Es decir, pues todos los años estos de 2001-2002, el inicio de la generación en consolas de 128 bits, porque ahí salieron juegos como por ejemplo Neverwinter Nights, que lo he comentado aquí no hace mucho en el canal, fue toda la recta final de los 90, con juegos como por ejemplo StarCraft, Quake 2, Unreal Tournament, Age of Empires 2. En aquella época la verdad que al PC jugaba más que a cualquier consola casi, más que a la Play 1, más que a la Nintendo 64. Y luego, es cierto que desde que me monté el PC este en verano, que es un procesador potente, ¿a alguien preguntaba un poquito las especificaciones? Bueno, es un i7, ¿de acuerdo? De 8 núcleos, y bueno, pues es un procesador potente, que me permite sobre todo ir con bastante comodidad a la hora de renderizar vídeos, que cuando me lo compré, pues precisamente ya iba pensando en eso, ¿de acuerdo? Y luego la tarjeta gráfica no es gran cosa, es una GTX 650, las hay mucho mejores a día de hoy, pero bueno, para ir jugando y tal, está perfectamente, ¿vale? Además es un modelo de la GTX 650 que está muy bien, ¿vale? Se llama TI Boost, que es un poquito mejor en prestaciones que el que no lleva eso, entonces bueno, pues la verdad que el PC tira muy muy bien. Y a ver, a consolas evidentemente juego a mucho, pero ¿sabes qué pasa también con el PC? Y es uno de los motivos que, por ejemplo, para comprar videojuegos, para lanzamientos, para analizarlos en el canal de generación actual, que suelo comprar, pues últimamente es cierto que compro bastantes cosas de forma digital, que no es lo mismo que tenerlo en formato físico, pero es que la diferencia de precio es muy muy notable, es muy notable la diferencia de precio. Entonces, muchas veces a lo mejor te compras la versión de consola, pero ya la vendes y dices, mira, me compro la de PC, aunque sea en formato digital, porque es que encima recupero dinero y todo, ¿vale? Entonces un poco ese es el tema, ¿vale? Ese es el tema. Y la verdad que sí, que el PC estoy contentísimo con él, muy muy contento. Así que bueno, un abrazo para Cancerbero. Chrysler, Chrysler hace aquí un comentario interesantísimo, y lo voy a sacar, lo voy a leer íntegro. A ver, ahí está. A ver que lo ponga yo aquí centradito. Voy a tomar un poco de aire. Bueno, dice, Slóbulus, como siempre, buen vídeo. En cuanto al tema de las consolas retro, atención, dice, yo creo que tanto la Xbox 360 como la PlayStation 3 van a ser unas consolas retro muy tristes. Me explico. Dentro de unos años, cuando ambas consolas pasen al mercado retro, a la segunda mano, etc., y la gente se quiera comprar, como hoy en día hacemos la Mega Drive y la Gamecube, se van a encontrar con una desalentadora sorpresa. Ya no tendrán conectividad a la red. Y por lo tanto, carecerán de las actualizaciones necesarias para la mayoría de videojuegos de su catálogo. Así que cuando compren un juego y lo vayan a poner, muchos directamente ni funcionarán, porque ya no podrán bajarse la actualización desde su inicio, o estarán llenos de bugs que los harán injugables o directamente estarán incompletos. Yo creo que los sistemas retro son a partir de la Wii hacia atrás. A partir de ahí, los videojuegos retro ya dejarán de existir para el mercado futuro. Al menos en lo que al videojuego auténtico y en formato físico se refiere. Muy triste. Bueno, claro, es que esto no es por las consolas en sí, es por el cambio de política en la industria. Esto no es culpa directamente de PlayStation 3 o Xbox 360, porque de hecho los primeros títulos de Xbox 360 o de Play 3 se siguen pudiendo hacer de la misma manera que lo que has comentado de la Wii o de consolas anteriores. El problema es que a partir de ahí, a partir de 2009, 2010, todo el tema este de los DLCs fue un boom, todo el tema de las actualizaciones con parches, cuando te compras el juego en el día primero de salida, se convirtió en una moda. Entonces, claro, esto al final hace lo que tú dices, que un poquito, quizá, si en el futuro la gente se compra juegos de estos, de segunda mano, de esta época que estamos comentando, seguramente algunos requerirán de una actualización que ya no se podrá descargar porque los servidores oficiales estarán finiquitados. Otra cosa es que a lo mejor, imagínate dentro de aquí, no sé, de aquí a 10 años, por ejemplo, pues a lo mejor te podrás descargar, como tanto una consola como otra, les puedes conectar un dispositivo, un periférico, un USB, o lo que tú quieras, pues es posible que a lo mejor te puedas descargar de internet el parche en cuestión, la actualización, y que entonces le metas el USB a la consola y que en cuestión de unos segundos se te actualice el juego. Pero claro, ya tienes que andar tomándote la molestia, ¿no? Y es un poco ya, es ya que te tienes que estar tú preocupando por buscar esto y buscar lo otro, ¿qué pasa si ahora el juego es desconocido y no encuentro el parche? Entiendo tu punto de vista, la verdad que tienes bastante razón. Y no me lo había planteado de esa manera yo, la verdad que te lo digo, que yo no lo había enfocado de esa manera, pero la verdad que leyendo tu comentario creo que tienes muchísima razón y bueno, pues por eso quería sacarlo aquí, íntegro en la sección y también pues por supuesto agradecerte que te hayas tomado la molestia de escribir y de explicarnos tu punto de vista, ¿vale? Pero sobre todo yo me refería más en cuanto a la la filosofía, no, la filosofía no, perdón, las formas de juego. No tanto el apartado técnico ya que se vea mejor o peor, sino los sistemas de juego, ¿vale? que sabes que por ejemplo está muy de moda hoy en día pues los shooters en primera o tercera persona con toques RPG, con no sé qué, con un inventario gigante, con mil historias, con misiones que cumplir, con un mapa que te indica los puntos a los que desplazarte, todo eso es algo bastante habitual, seguro que, no me estoy refiriendo a ningún juego en concreto y me estoy refiriendo a muchos al mismo tiempo. Entonces, eso es un cambio más bien de política, de la industria, lo que tú comentabas. Yo me refería más bien a eso, ¿no? A los géneros jugados, a los tipos de juego, en fin. Bueno, en cualquier caso eso. Que muchísimas gracias. Y por último, en esta sección de Slow Blue Responde, Maureen Wolf dice, Slow Blue, ¿cuál es tu compositor de soundtracks, de bandas sonoras, de videojuegos favorito? El mío es Akira Yamaoka, especialmente por su trabajo en los soundtracks de Silent Hill. Magníficos, la verdad. ¿Vale? Dice además, dice, melodías melancónicas generalmente identificadas con el género dark camping, trip hop y rock. Bueno. Hombre, la verdad que lo tengo bastante claro. He estado, te podría decir, a ver, hay algunos ilustres, ¿no? Pues yo que sé, tenemos por ejemplo gente como Nobu Ematsu, que no necesita ninguna presentación, que es un genio total, ¿no? Luego, en tiempos más recientes tenemos a gente como Jeremy Soul, ¿vale? Que os sonará seguramente de, sobre todo, de Elder Scrolls, ¿vale? Pero bueno, yo sobre todo así hablando de bandas sonoras, de compositores, de bandas sonoras retro, de juegos clásicos, tengo dos especialmente que me vienen a la mente. Uno es Yuzo Koshiro, que seguro que le conocéis. Yuzo Koshiro, que era un poco además multifacético, ¿no? Era un tío que dominaba no solamente la composición, sino la programación, el diseño, la producción, un fuera de serie de los 8 bits. Pero mi compositor favorito, que es lo que tú me has preguntado, el favorito, no el mejor, sino el favorito, el que más me gusta a mí, no el mejor, pero el que más me gusta a mí, es un señor que se llama Norio Hanzawa, que es el compositor de Treasure. Cuando, bueno, Treasure sabéis que surgió de una serie de extrabajadores que se marcharon de Konami, de Konami, ni más ni menos, y fundaron Treasure. Y uno de ellos precisamente fue Norio Hanzawa, que ya había trabajado en las bandas sonoras de algunos juegos de Konami. De hecho, el más ilustre seguramente es el arcade de los Simpsons, el arcade de los Simpsons de Konami. La banda sonora de ese juego es de este señor, de Norio Hanzawa. Y cuando se marchó con el resto de compañeros de Konami a Treasure, cuando fundaron Treasure, él hizo las bandas sonoras de la mayoría de juegos de Treasure. Treasure tenía otros compositores como por ejemplo Natsu Suzuki, que también componía, colaboraba en las bandas sonoras de muchos juegos, pero algunas las hacía íntegramente Norio Hanzawa y sobre todo hacía todo el tema de postproducción musical y todos los temas estos. Por ejemplo, Gunstar Heroes, Guardian Heroes, Bangayo, toda la pesca, Dynamite Headdy, aunque en ese participaron más personas, pero todos esos juegos bandas sonoras de Norio Hanzawa. Mi favorita, Gunstar Heroes. De las de Norio Hanzawa, mi favorita, Gunstar Heroes. También me gusta mucho la de Alien Soldier, pero bueno, son bandas sonoras inolvidables, legendarias, ¿de acuerdo? Así que, Norio Hanzawa. Bueno, oye gente, estamos aquí ya mucho rato, vamos a hacer un corte que si no, no ponemos melodías de estas. Los que preguntáis a veces que si las melodías estas que suenan de fondo son meas y tal, sí, no son gran cosa. Además, algunas de ellas tienen ya 4 o 5 años, ¿vale? Tampoco es que sean la gran maravilla, pero que sí, que las musiquillas estas que suenan, lo digo porque mucha gente pregunta, pues nada, son 4 chorradas que grabé ahí hace tiempo en un rato libre y bueno, pues nada, me gusta mucho tocar la guitarra, ya lo sabéis, y pues ahí de vez en cuando me gusta ambientar estos vídeos, ¿no? Con, oye, como no puedo poner a veces a lo mejor música de otra gente porque tiene derechos musicales, pues pongo las mías que no voy a tener problema con ese sentido, ¿vale? Así que bueno, oye, pasamos a ¿qué nos queda ahora? Nos queda sección indie y por último nos queda Metroid Fusion, vamos con la sección indie, venga. Bueno, vamos allá, vamos con esta sección ahora indie, esta sección de todos los martes, os dejo ahí la miniatura de War Thunder, que es este juego de aviones que os traje el martes en la sección indie, juego gratuito, lo recuerdo, juego gratuito, o sea que por lo menos dadle una oportunidad porque a lo mejor os gusta bastante, ¿vale? A mí por lo menos es un juego que me resulta, ya lo comenté en el análisis, me resulta entretenido, ¿no? Me resulta interesante porque tampoco te requiere una gran cantidad de horas, que quieres jugarlo un día mucho, lo juegas, pero no te exige esa regularidad, ¿no? Lo puedes dejar abandonado si quieres dos semanas y luego retomarlo que no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, Kurubit dice, El juego me ha recordado mucho al Flying Corps Gold, supongo que lo conocerás, pero si no es el caso te lo recomiendo, pues la verdad es que no lo conozco, dice, aprovechando esta sección me gustaría preguntarte ¿qué opinas del gran, aunque lleno de morralla, mundo de los juegos Flash? ¿Conoces algún juego de este tipo y o creado con programas como el RPG Maker que merezca la pena? La verdad que no estoy nada, nada, nada metido en el mundo de los juegos Flash, no estoy pero nada, ¿eh? O sea, no estoy, no conozco prácticamente nada. Sí recuerdo un juego que me enganchó de una manera enfermiza casi, era una tontería, pero seguro que habéis jugado todos al juego del helicóptero, ¿eh? Y si no, buscáis en Google en Google Helicopter Game o juego del helicóptero y me contáis, ¿eh? La semana que viene me lo contáis, ¿eh? Increíble, lo de ese juego increíble y la verdad que a ese juego le dediqué, vamos, una chorrada como una casa a ver cómo de lejos llegas con un helicóptero sorteando obstáculos y le dediqué una cantidad de horas menuda pérdida de tiempo, ¿eh? Madre mía, tío, increíble. Y bueno, con el RPG Maker, pues de hecho en la sección indie hace tiempo tuvimos, hace cuánto puedo hacer, tres meses o algo así, el análisis de un juego que se llama To The Moon que está hecho con el RPG Maker que es un juego precioso, es un juego muy bonito con unos gráficos además que llaman la atención, un poco al estilo de los juegos de rol de los 16 bits, este no es un juego de rol pero recuerda aquella estética y la verdad que To The Moon ese se hizo con RPG Maker ese juego, ¿eh? Muy fuerte la verdad. Bueno, vamos a ver. Ah, por cierto, aquí ha habido gente que lo ha comentado, hay más personas que lo han dicho pero por ejemplo tengo aquí Francisco Javier Pérez nos recuerda a todos que tenemos gratuito para descargar ahora mismo en Origin Plantas vs Zombies, ¿vale? Plantas vs Zombies, pedazo de juego que de hecho lo tuvimos aquí en una entrega de los domingos con el Glóbulo, un juego de Tower Defense y la verdad que ahora mismo es gratuito en Origin, ¿de acuerdo? Así que si no lo tenéis os registráis en Origin, descargáis la aplicación y os descargáis Plant vs Zombies que es gratuito, ¿vale? Creo que también está gratuito todavía DT Space, creo, creo, no sé hasta cuánto duraba esto gracias a Francisco por el apunte y también lo he dicho había más gente que había comentado esto pero no he encontrado los comentarios en cuestión, ¿vale? Miguel Caos dice a mí me gustan demasiado los juegos de naves dice cambiando de tema tengo una pregunta para el Glóbulo responde ¿qué piensas señor Glóbulo de que vendan la Xbox One más barata y sin el trasto inútil del Kinect? ¿no sientes que te la metieron doblada por decidirte por la consola de Microsoft? Por eso siempre hay que esperarse mínimo un año para tomar esas decisiones y más si se trata de esta empresa tan abusiva ¿no? Bueno, esto a ver hombre, esto es como todo a ver, yo no me lo llevo tanto al extremo aunque entiendo que puede haber gente bastante molesta eso lo tengo clarísimo yo en mi caso pues no estoy molesto yo me la compré de salida porque quería jugarla de salida y yo sé que cuando hay cosas que quieres un poco pagar la novedad pues tienes que pasar por el aro y a lo mejor si te esperas dos meses te valen la mitad de precio pero bueno como yo en ese momento pues me apetecía quería jugar de salida y sobre todo los juegos que había de salida con la Xbox One pues me atraían más que los que salían con la Playstation 4 pues por eso me compré a mí realmente es que me da igual que la compañía sea Microsoft Sony Mercadona Nintendo o con Guitos o sea a mí me da igual que saque ahora mismo la marca con Guitos o la marca Danone o la marca Zendado saque una videoconsola si sacan una videoconsola y traen jugazos yo no la voy a comprar y me va a dar exactamente igual a qué compañía pertenezca esa videoconsola entonces yo en ese sentido con el tema de las compañías no tengo mucho problema lo digo por eso que decías que es una empresa abusiva que hay que esperarse y tal bueno yo es que no lo tengo en cuenta directamente esas cosas no las tengo en cuenta ¿vale? y luego sobre la pregunta en cuestión que me haces sobre el Kinect a mí el Kinect me parece un accesorio que tiene muchas posibilidades que puede llegar a tener muchas posibilidades que tiene potencial como para que se hagan cosas interesantes distintas como en su día ocurrió con el control de la Wii que es un control distinto y que hace que cuando juegas a la Wii estés haciendo algo totalmente distinto a cuando juegas a otra videoconsola con el Kinect podría ocurrir igual ¿cuál es el problema? que lo hayan puesto obligatorio ese es el problema que yo veo ¿me parece bien que el Kinect sea una apuesta de Microsoft? sí lo que no está tan bien quizá es que sea obligatorio entonces yo creo que esto es una rectificación de Microsoft para decir mira oye vamos a reducir el precio y vamos a quitar el Kinect porque además está vendiendo más que nosotros Playstation 4 vamos a hacerlo así ¿vale? esa es mi opinión ¿vale? pero bueno yo tampoco a mí el Kinect ojalá el Kinect funcione algún día bien y salgan juegos chulos y todo eso a mí me encantaría esto a mí me encantaría bueno Rubén Freire vamos a ver dice ah no perdón es que esto ya es de Metroid puede ser que esto ya sea de Metroid creo que sí sí, sí, efectivamente esto ya esto ya es de Metroid Fusion que hay bastantes comentarios bueno pues entonces cambiamos aquí a la miniatura de Metroid Fusion que parece ser que Rubén Freire es un fan de la saga Metroid así que vamos a sacar aquí un comentario dice una de mis tres sagas favoritas pienso que esta franquicia tiene uno de los argumentos más interesantes de los videojuegos en cuanto a cronología perfecto y aquí no sé si es que no se me entendió bien porque me hace una aclaración sobre los metroides dice que no son aliados ni tampoco no son ni aliados ni enemigos un poco me viene a decir que son el enemigo natural del parásito X y tal pero que no son aliados no, lo que pasa es que yo me refería no sé si se ha entendido de esta manera o no que se les toma un poco por aliados o que se siente esa simpatía hacia ellos que se puede sentir esa simpatía hacia ellos porque salvan dos veces la vida de Samus y no vamos a decir nada más para no spoilear pero claro salvan dos veces la vida de Samus entonces es como que se puede sentir simpatía hacia ellos y luego encima al ver que por el hecho de no estar presentes se expande de una manera increíble el parásito X pues claro hay un poco eso pero bueno quiero también comentar aquí otra cosa que dice que me parece muy interesante porque es un poco lo que yo quería transmitir también y veo que es un poco lo que tú también opinas dice lo olvidaba a mí me molestó un poco la falta de libertad del juego con respecto a Super Metroid dice pero analizando Fusion uno se da cuenta que es lineal más que nada por cuestiones argumentales eso es muy cierto ¿vale? pero sí es eso sobre todo es un juego más lineal ¿no? y bueno dice a mí me parece un auténtico juegazo y una joya diferente de la saga Metroid su música su historia sus juegos argumentales su ambiente de tensión dice y ese diseño maestro de voces a mí los diseños de los jefes te lo digo en serio me encanta me encanta y has hecho comentario de una cosa que a mí se me pasó por alto decir bueno tampoco es que sea una cosa tan importante dice esa S.A.X un poco al estilo de lo que es Nemesis en Resident Evil 3 en Metroid Fusion hay un enemigo que no es que sea un enemigo sino que es que cuando le ves tienes que salir corriendo que es una especie de copia es una especie de clon de Samus y se llama S.A.X ¿vale? y es un poco para el mejor simil yo creo que es Nemesis en Resident Evil 3 que es como que te persigue entonces tienes que escapar cada vez que lo ves y ahí hace un poco referencia a Rubén precisamente a esos momentos de tensión ¿vale? así que un abrazo para Rubén claro que sí vamos a ver Jorge dice mechifla que hable sobre Metroid hay muchos fans de Metroid yo no sabía que había tantos no sabía que había tantos aquí en el canal dice mi hijo favorito es el gran Super Metroid bueno pues aquí comenta un poco sus impresiones con Fusion dice que es el segundo en la lista ahí el tercero sería muy a la par con Zero Mission que es ese remake también en Game Boy Advance del primer Metroid el original de la NES y dice dice esperemos que dentro de poco anuncien un nuevo Metroid a ser posible en 3DS y con perspectiva en dos dimensiones como los clásicos eso es una gran idea eso es una gran idea lo que pasa es que yo lo veo bastante inviable no sé por qué pero Metroid es una saga ¿cómo te lo diría? como que la propia Nintendo ni siquiera la propia Nintendo se lo cree ni siquiera la propia Nintendo es consciente de lo que tienen entre manos con Metroid es una saga tremenda es una saga con unas posibilidades a nivel argumental a nivel de ambientación a nivel de jugabilidad que bueno y también a ver estamos hablando mucho porque están en la misma línea de juego de Metroid Fusion Super Metroid Metroid de la NES o Metroid Zero Mission el remake porque son juegos de un desarrollo en dos dimensiones similar y tal pero y los Metroid Prime de GameCube no sé eso es una adaptación a tres dimensiones increíble una adaptación a tres dimensiones del universo Metroid increíble entonces bueno esto es un poco es así es una saga que ha tenido titulazos tremendos así que bueno ojalá no pero oye ojalá saliese algo de eso ¿no? MSR2 comenta una cosa muy interesante muy muy interesante este chico hace a veces comentarios así haciendo recomendaciones que la verdad que merecen mucho la pena dice que gran alegría por ver al fin un vídeo de la saga Metroid aunque para mi gusto el Super Metroid de la NES es el mejor de la saga coincido totalmente dice pero los Metroid de la Game Boy Advance son muy jugables aunque prefiero el Zero Mission ¿vale? dice hay un par de proyectos que usando el Super Metroid cambian todos los mapas pudiendo tener un juego totalmente distinto por ejemplo y aquí es lo que quiero que si a alguien le interesa que lo busquéis Super Metroid Redesign Super Metroid Project o Another Metroid todas estas cosas estas tres cosas que nos ha comentado aquí MSR2 son proyectos que modifican los niveles de Super Metroid y lo convierten en un juego 100% diferente ¿vale? por si hay fans de Metroid supongo que a alguien les interesará yo no los conozco porque me pregunta si aquí si los conozco la verdad es que no no los conozco pero tomo nota yo también ¿vale? bueno a ver vamos a ver bueno hay un comentario breve de Juanjo López que dice me ha gustado mucho el vídeo pero me gustaría hacerte una pregunta ¿por qué pones tan poco gameplay? nunca lo entendí bueno yo a ver yo creo que en esto de Youtube pues cada uno tiene su manera de hacer los vídeos ¿vale? todas las personas que tienen su canal y por suerte hay muchos canales en habla hispana y en habla inglesa y en todos los sitios hay miles y miles de canales pues lo bueno es que cada persona le da su toque único a su canal entonces yo yo por ejemplo me gusta centrarme más en lo que digo me gusta centrarme en lo que digo de hecho esta sección no tiene imágenes de nada y aún así la gente pues suele verla participa ¿eh? comenta yo soy mucho de hablar a mí me gusta hablar de estos temas me gusta comentar mis impresiones y bueno y yo sobre todo las imágenes porque también hay muchas veces que he pensado joder pues podría hacer directamente los vídeos sin ni siquiera poner imágenes y en total voy a decir lo mismo lo que pasa que las imágenes aunque sean poquitas me gusta ponerlas para que por lo menos la gente se haga una idea de cómo se ven los juegos ¿vale? para que sepan cómo son los juegos pero yo prefiero fíjate lo que te digo te pongo un ejemplo prefiero que si un vídeo dura 20 minutos estar 17 hablando y 3 poniendo imágenes del juego que poner 17 imágenes del juego y 3 hablando y seguramente puede haber muchos canales que digan no, no pues yo prefiero hacerlo al revés pero ahí está un poco el encanto ¿no? yo tengo esa manera de hacer las cosas además la gente que lleva mucho tiempo por aquí sabe que siempre ha sido así yo siempre he puesto un porcentaje no demasiado grande de los vídeos con lo que son capturas de los juegos y a mí me gusta pues sobre todo hablar hablar, dar opiniones comentar por lo que pienso acerca de ellos y eso sí poner un poquito imágenes para que no tengáis que ir luego encima a buscar a ver cómo son estos juegos cómo se ven cómo se mueven por lo menos pongo yo imágenes para un poco ahorrar esa molestia ¿no? para que quede el vídeo pues un poco más interesante ¿no? pero que realmente yo en lo que me suelo centrar en lo que me gusta centrarme es en lo que comento entonces claro no me parece tan tan decisivo el tema de poner pocas o muchas imágenes ¿vale? del juego en cuestión pero como te digo esa es mi forma seguramente si tú tuvieses un canal Juanjo pues lo harías de otra manera dirías oye pues mira pues yo voy a hacerme un canal y yo quiero yo qué sé yo quiero meter todo el rato imágenes ¿vale? eso ya cada cual tiene su manera de hacer luego por ejemplo también me gusta variar por ejemplo la sección indie sí que es cierto que en la sección indie meto más minutos de imágenes hablando del juego que hablando ante la cámara y es un formato que también me gusta y seguramente si algún día en el futuro porque yo soy mucho también de replantearme las cosas y decir oye pues esto a lo mejor le podríamos dar un giro de tuerca o esto se podría hacer así o se podría hacer de la otra forma a lo mejor algún día llego y digo mira ¿sabes qué? que voy a hacer más análisis del estilo de la sección indie pero de cualquier tipo de juegos hacer los análisis de esa manera ¿vale? porque es una manera distinta de enfocar el tema yo creo y yo qué sé me gusta así también ¿no? me lo paso bien de las dos maneras pero bueno en fin lo dicho es que cada uno pues tiene su manera de llevarlo ¿no? y por último un comentario que quiero sacar de Farion dice hola es lo primero decirte que bueno esto no lo voy a leer dice que le gusta mucho el canal dice te comento hoy porque has hablado de un juego que marcó mi infancia Metroid Fusion vamos a ver lo que nos tiene que contar dice que es para mí uno de los mejores juegos del catálogo de Game Boy Advance y eso es mucho decir porque Game Boy Advance tiene un catálogo tremendísimo dice te lo recuerdo muchísimo porque también fue el primer juego que me regalaron mis padres sin que yo les dijese cuál quería y para mí fue un tiro en el medio de la diana la verdad que oye eso siempre tal eso está muy bien dice ¿qué opinión esta es la pregunta te merecen las heroínas como protagonistas? te pregunto esto porque recuerdo que el día que descubrí que Samus era una mujer y no un hombre me impactó y en realidad al principio le cogió un poco de rencor pero luego como todos me enamoré de ella qué bonito qué bonito se enamoró de Samus Aran bueno yo creo que al inicio cuando hablo del inicio me refiero hace 30 años hace pues sí cuando salió el primer Metroid que es del año 86 puede ser 86 o 87 por ahí por ahí al principio yo creo que fue también un poco por llamar la atención ¿vale? también recuerdo por ejemplo Fantasy Star de Master System un juego de rol uno de los primeros grandes juegos de rol que la protagonista es una chica que también llama mucho la atención ¿no? y entonces yo creo que en muchos casos esto era para llamar la atención ¿no? para decir oye todo el mundo está haciendo los juegos con protagonistas masculinos vamos a desmarcarnos del resto y vamos a hacer un juego con protagonistas femeninas pero yo creo que al final esto se ha acabado un poco esto como todo ¿vale? yo creo que para empezar es intrascendente que el protagonista sea un hombre o una mujer debería dar igual pero también es cierto que ciertos géneros se pueden adaptar más a este tema por ejemplo a mí me gusta especialmente que en la saga Mass Effect el comandante Shepard pueda ser un hombre o una mujer creo que está bien a día de hoy vosotros sois conscientes a día de hoy de la cantidad de chicas que juegan a videojuegos son más que nunca y no nos superan pero igual estamos igualados totalmente es que hoy en día ya no hay diferencias en el tema de los videojuegos entonces claro me gusta y me parece bien y creo que es comprensible que se metan también heroínas en los videojuegos que ¿qué opinión me merecen? pues sobre todo eso me parece perfecto me parece igual de perfecto que cuando es un hombre sí que es cierto que hace 30 años era impactante en aquellos tiempos se hacía por desmarcarte del resto las compañías que lo hacían pero a día de hoy yo creo que ya eso está totalmente ya asimilado y no hay ningún tipo de problema ¿vale? de hecho pues muchas chicas ven o sea les gustan los videojuegos y tienen que ver videos también de este canal porque yo puedo consultar las estadísticas de gestor en el en el YouTube ¿cómo se llama esto? YouTube Analytics que hay como una estadística y hay un porcentaje de visiones femeninas en el canal que seguramente es más alto que los comentarios que veis ¿vale? lo que pasa es que ellas están ahí pues en la sombra ven los videos y se divierten y con los videojuegos les pasa un poco igual creo yo a las chicas ellas lo llevan más a lo suyo ¿no? pero hay muchas chicas que juegan a videojuegos y bien que hacen bien que hacen porque hay que jugar siempre y pasárselo muy bien así que bueno pues eso nada pues vamos a mandar aquí una ronda de saludos si os parece bien voy a tomar aquí otra cucharadita ¿eh? para ponerme grande ¿no? claro que sí ¡bom! a ponerme grande hay otro que está de puta madre que es de maracuyá y melogotón también lo he probado y ¡puf! fantástico bueno saludos pues mira vamos a mandar un saludete a vamos a ver te voy a poner la letra más grande que si no ahí está perfecto pues un saludo para Rafita18 Draz Cancerbero40 Mekins Juan Lozano ItzarMZDZ JordiMK1 Horacio Valverde Alex García Iker Aguirre Claudito Rafa Garance Brian Piedra MrTurk1979 Enrique Montilla-Norega Jofran Z Valar Morguria Eugenio Jiménez CharlieX80 Sergio Carrillo López Gómez21 Manguras Antonio Rán Paco Goul Nodualic Manuel De Santis Cose Vidal y también a gente que participa habitualmente en Twitter en este caso un saludo un abrazo muy grande para Lilith Tiger Gandalf Jugón José Antonio Battlefield RG Kim Pedro Serrano Drones78 Javiño Hacho Plaza Empajadores Moipcr Alex Gibson Diego ZT Rubén Vera Rafuki21 Eduardo Carpanetti Y un abrazo muy grande para todos los que no he mencionado para todos aquellos que no he sacado ningún comentario y que lo habían escrito muchísimas gracias un abrazo muy grande bueno un abrazo si sois chicos si sois chicas un beso ¿no? tampoco vamos a ser aquí tan fríos ¿no? aquí hay confianza ya pues eso que nada sobre todo pues que espero que hayáis tenido una una buena semana si los vídeos del canal os han servido para pasar un ratillo agradable en algún momento para entreteneros hay gente que me comenta a lo mejor que mientras se pone a hacer otras cosas pues se deja de fondo un vídeo pues bueno pues también está bien ¿no? así que lo dicho si aquí algún vídeo de la semana os ha servido para pasar un ratillo agradable distraído pues yo que me alegro mucho y ya está porque la semana que viene seguiremos aquí mañana venimos con Chrono Trigger Martes System Shock sección Indie ya pues el miércoles no sé si esta semana va a haber un boxing sorpresa si no es esta es a la otra ¿de acuerdo? pronto va a haber un nuevo un boxing sorpresa que es que hace ya bastante tiempo que no subo ninguno y es una de las secciones que joder más gusta en el canal que yo también me lo paso muy bien porque la emoción de abrir los paquetes es tremenda así que o esta semana o la otra tendremos un boxing sorpresa ¿vale? ah bueno bueno y ya me está pasando lo mismo el otro día que ahora después dentro de un rato a las 10 de la noche tenemos también domingos con el lóbulo ¿vale? hay una partidilla tranquilamente para cerrar la semana ¿de acuerdo? oye un abrazo muy grande gracias por estar ahí una semana más y a partir de mañana aquí más mandanga en el canal ¿vale? yo me voy a apurar ahora el yogur de frutas del bosque porque está estupendo un abrazo gente pasadlo bien hasta luego